El gobierno de la Ciudad de México anunció que del 19 al 27 de mayo se vacunará contra COVID-19 a los menores de edad de 12, 13 y 14 años sin comorbilidades y que no hayan recibido ninguna dosis de Pfizer. El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, explicó que solo se vacunará a los niños y niñas que tengan los 12 años cumplidos y que sean residentes de la Ciudad de México, además de que deberán acudir con un adulto. La primera dosis para jóvenes de 12, 13 y 14 años que estaremos aplicando va a ser exclusivamente la dosis de Pfizer y en este momento la Ciudad de México ha recibido dosis limitadas al número de residentes que tenemos en la ciudad de este grupo de edad, por eso en esta ocasión sí les pedimos que las personas que acudan a vacunarse en los puntos que ya les mencionaremos sean residentes de la ciudad. Es importante que nos acompañen con un acta de nacimiento o un certificado CURP o algo que nos deje claro que tiene los 12 años cumplidos. Cabe mencionar que para la vacunación de menores se espera una afluencia de 150 mil personas, por lo que deberán respetar el calendario de vacunación, así como identificar las sedes en las que se llevará a cabo. Para este proceso de vacunación estamos teniendo un modelo híbrido con dos macro sedes, la sala de armas y el census de la Marina. Las macro sedes operan a partir de mañana jueves y operan el jueves al sábado y luego vuelven a abrir el lunes hasta el viernes, entonces de jueves 19 a sábado 21 y de lunes 23 a viernes 27 de mayo. Adicionalmente tenemos 20 unidades de salud por toda la ciudad, estas son unidades de salud bastante grandes, son en el caso del IMSS unidades médico-familiares grandes, en el caso de la SEDESA son centro de salud de nivel 3, es decir, son mucho más robustos que las pequeñas clínicas y estarán operando de lunes a viernes, es decir, mañana jueves, el viernes 20 de mayo y el lunes 23 al viernes 27 de mayo. Son dos unidades del IMSS, 16 centros de salud de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México y dos unidades de medicina familiar del Issste. Siguiente. Para este proceso, a diferencia de lo que hemos visto en el último mes, estamos pidiendo a la población que nos ayuda a respetar el calendario que les vamos a presentar con el objetivo de evitar conglomeraciones y que la distribución de las personas que acudirían a vacunarse, que estimamos serán cerca de 150 mil personas, tal vez un poco más, pueda ser de manera distribuida.